¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Estamos aquí celebrando esta Eucaristía llenos de gozo y de fervor. Me acompañan el Padre Martín de Guadalajara, el Padre Julio, el Padre Julio de Valladolid, y el Padre Manuel. Muy bien. Y este servidor, Carlos Monsalve, que venimos de Chicago. Nos acompañan también en el día de hoy los devotos de la Virgen del Puerto de Marín, y como les decía, esta comunidad de Chicago y los otros peregrinos que están acá. Bienvenidos sean todos. Para comenzar con fruto de esta celebración, comencemos reconociendo humildemente que somos pecadores. Y digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es Todopoderoso, tenga siempre misericordia de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo. Concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los proverbios. Las palabras de Dios son de fiar. Él es escudo para los que esperan en Él. No añadas nada a sus palabras. Te replicará y quedarás por mentiroso. Dos cosas te he pedido. No me las niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. No me des riqueza ni pobreza. Concédenme mi ración de pan. No sea que me sacie y reniegue de ti, diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que robe por necesidad y ofenda el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Lámpara es tu palabra. Más estimo yo la ley de tu boca, que miles de monedas de oro y plata. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Lámpara es tu palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Considero tus mandatos y odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu ley. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Aleluya, 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 aleluya. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creer en el evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con vencido. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego, los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan dos túnicas cada uno. Quédese en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel lugar. Y si en algún lugar no lo reciben, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando a todas, a todos en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en el Evangelio nosotros acabamos de escuchar cómo Jesús reunió a su grupo, los doce, aquel grupo más cercano, los que ya él había llamado, los que él había capacitado, a los que él les había enseñado no solamente con palabras, sino con el ejemplo de su vida. Y cuando vio que ya estaban aptos, entonces los envió a una misión. Dice que antes de ello, los capacitó y les dio toda clase de poder para que expulsaran demonios y curaran enfermos. Yo quiero dar como tres características que todos nosotros somos por el mero hecho de ser bautizados y por tanto somos misioneros. Nosotros entramos a la iglesia a través del bautismo, razón por la cual cuando nosotros llegamos a cada iglesia, siempre tenemos agua bendita que nos recuerda que a la iglesia, que a la comunidad nosotros entramos por el bautismo, pero que además por el bautismo nosotros tenemos que permanecer purificados en esa iglesia. Y precisamente estamos purificados cuando nosotros, como ayer nos decía la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos y cumplimos la palabra de Dios, esa palabra nos purifica. Pues bien, hermanos y hermanas, desde el momento mismo del bautismo somos misioneros. Ser cristiano es ser misionero y ser misionero es ser enviado. Tres características importantes de la misión. Primero que todo, hermanos y hermanas, de acuerdo al evangelio que nosotros acabamos de escuchar hoy, Dios, Jesús le pide a sus discípulos que ellos estén desprendidos de todo, que ellos tengan libertad, que no se aten a nada de este mundo, que haya deshacimiento, diría Santa Teresa de Jesús, que haya deshacimiento, que nosotros no tengamos apegos especiales, sino que actuemos con libertad en esa misión. Dos, algo bien importante, absolutamente importantísimo, que tengamos sentido de iglesia. No somos ruedas sueltas. Espero que esta expresión sea comprendida por todos los que estamos acá, ¿verdad? Que no cada uno digamos lo que nosotros querramos decir, o que querramos simplemente evangelizar de acuerdo a nuestro criterio personal. Nosotros estamos en la iglesia y tenemos que sentir como iglesia y trabajar y caminar como iglesia y buscar una meta como iglesia. El Papa Francisco es aquel que lleva el timón de nuestra iglesia y todos nosotros debemos seguir las órdenes, las indicaciones de aquel que lleva el timón. Pero somos una iglesia, además de todo, como lo dice el mismo Papa, somos una iglesia tienda de campaña, donde nosotros tenemos que estar atentos misericordiosamente y es la tercera característica. Somos una iglesia en misión, pero en misión misionera, en misión de misericordia. Una misión donde nosotros tenemos que saber que como humanos, que como personas, que como seres de este mundo, tenemos dificultades y tenemos problemas y que no podemos solamente reunirnos los perfectos o los que nos creemos más santos, sino que todos nosotros tenemos que ayudarnos. Nosotros, unos a los otros, tenemos que sanarnos. Los unos a los otros tenemos que ser misericordiosos porque todos caminamos hacia aquel que vino precisamente para darle a sus discípulos ese poder de liberación y de sanación. Cada uno de nosotros participamos de esa cualidad especial que es propia de Jesús, de sanar, porque sanar es salvar. Pero cada uno de nosotros tenemos ese compromiso misionero de ser como el instrumento sanador de Dios para el hermano que más lo necesite. Entonces, hermanos y hermanas, repitamos esto. Nosotros como misioneros, al igual que en el Evangelio, tenemos que ser personas libres, desprendidas. Dos, con sentido misionero. Tres, misericordiosos. Me gustaba mucho, me gustó mucho lo que decía la primera lectura del libro de los proverbios y esto nos complementa la idea. Y decía, no me des ni riqueza ni me des pobreza. Dame lo necesario, lo que necesito para vivir. Para esa misión, danos, Señor, lo que nosotros necesitamos exactamente en el momento indicado y en el lugar preciso donde Tú nos has puesto. No le pidamos al Señor mucha riqueza que se nos olvide quién nos la dio, de dónde viene, no nos des pobreza que nos haga renegar de Ti y que en vez de ser amigos, pues seamos tus enemigos. Danos lo que nosotros necesitemos. Hermanos y hermanas, yo estoy absolutamente convencido que Dios ha puesto en cada uno de nosotros lo que necesitamos para ser santos. A veces miramos hacia los lados y queremos tener las cualidades, los valores que tiene el otro, que tiene el vecino, que tiene mi hermano. Pero a cada uno de nosotros Dios nos ha dado lo que necesitamos en el camino de la santidad y para el cumplimiento de la misión que nos ha encomendado. Pidámosle a Dios que nosotros seamos generosos en nuestra respuesta y que el amor que Él nos tiene motive verdaderamente nuestro amor, amarle a Él y amarle a nuestro hermano y hermana en necesidad. Que así sea. Nos ponemos de pie. Hermanos y hermanas, con una actitud de verdadera confianza en Dios, vamos ahora a presentar nuestras peticiones y necesidades ante nuestro Padre Celestial. Por nuestra Iglesia, para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, ponga fin a sus divisiones, aumente su valentía, refuerce su fe y expanda su testimonio por toda la Tierra. Oremos unidos. Escúchanos, Señor. Por la paz en todo el mundo, para que las ambiciones no opriman y el amor crezca en el corazón de todos los hombres. Oremos unidos. Escúchanos, Señor. Por el progreso en nuestro país, para que a nadie le falte el pan, la casa, el trabajo, la escuela, las vacaciones y todo lo necesario para llevar una vida digna. Oremos unidos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, ancianos, marginados, para que en sus dificultades sientan la fuerza del Señor y encuentren nuestra ayuda y nuestra comprensión. Oremos unidos. Escúchanos, Señor. Por los que nos hemos reunido aquí, por nuestros parientes y amigos, por los que esperan que nos acordemos de ellos en la oración, para que crezca siempre en todos la fe, la esperanza y el amor. Oremos unidos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Lo que te pedimos bajo tu inspiración. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceramente arrepentido, nos presentamos ante ti. Recibenos, acepta con agrado la ofrenda que hoy te presentamos. La oración de la culpa. Por el fin. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque todos nosotros formamos la gran familia de Dios desde el mismo momento de nuestro bautismo. Por eso dirijámonos llenos de confianza absoluta en la misericordia y providencia de Dios, orando con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado, protegido de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha convocado en la casa de la Virgen, en ella y en él podemos darnos un signo de paz. Amén. 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 ¡Coldero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Coldero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Coldero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Coldero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Coldero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Coldero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Coldero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Colero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Colero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Colero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Colero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Colero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Colero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Colero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Colero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Colero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Colero de Dios, que quitas el pecado del mundo a sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo por el día de la vida eterno, amén el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna, amén oh Señor delante de ti mis manos abiertas reciben tu pan oh Señor espiga de amor llena mi corazón y entre tus manos oh Señor guárdanos 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 dinos lo que es amor guárdanos 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 dinos lo que es amor Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh Señor, en torno a tu altar, sea nuestra amistad. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, guárdanos, guárdanos, guárdanos. Por saludar al mundo, amén. No, no, no. No, 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 no Amén. Meditador, adores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecita al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios reclamó. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vamos a hacer la bendición de los objetos religiosos. Entre ellos vamos a dar esta bendición al estandarte de Nuestra Señora de Pontevedra, Santa María Pontevedra, España. Muy bien. Bendito seas, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves a una piedad sincera a nosotros que somos tus fieles. Por intercesión de la Santísima Virgen María y de los santos Francisco, Jacinta, Lucía, asiste benignamente a estos siervos tuyos que llevan consigo estos símbolos de piedad y de fe. Te pedimos, Señor, que a través de estos santos que ahora presentamos, nosotros podamos también confiar plenamente en la bendición y en la protección tuya y la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, esta celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Una buena noche para todos. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a quien amamos los despergados hijos de Eva. A ti suspiramos, en un tiempo llorando, en un estuario de lágrimas. Que a tu Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este desierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de su vientre, por tu Esther. Dios te salve, preciación hermana, gran gloria, dulzura y nieta. Dios te salve. Rueda por nosotros, Santa María de Dios. Padre C котор Peninsula. Amén. Dios te salve, preciación hermana, gran gloria, 5Qué, 3 Awakens, 3 Macosan, 07 1 Aparece Virgen Blanca